bienvenidos a los peluches más raros del mundo holacitos que tal como estáis pero que bien hoy toca peluches que dices que es este peluche si quieres disfrutar mejor de este vídeo o de cualquier otro pues ponte cómodo o cómoda te coges una coca-cola te coges agua que te da la gana y te das al play hola que tal buen día buen día comenzamos con el vídeo tiene una oferta de dos por uno que quiere decir pues que hay dos peluches en el mismo que quiere decir pues que hay un peluche en la cara y otro en el culito esta es la típica muñeca que te encuentras por casa o te asusto te asusto y dices voy a ponerla aquí al día siguiente está en otro sitio por qué porque esa muñeca se ha movido de sitio sola por la noche está endemoniada y ha dicho aquí no me gusta el sitio me voy para allá que hay más luz mejor es el nenuco y lo han transformado en el precioso bebé adorable a el nenuco endemoniado a este muñeco le ha pasado lo que te ha pasado hijo te atropeo un coche porque te apagas avísame oye me voy a apagar en dos minutos por favor revise su grabación gracias y ya está entonces me levanto no me importa voy para allá llevo algo en el futuro muchos rollos de robots y demás pero no hacen que las cámaras y los móviles te salga una voz y te diga por favor batería agotándose gracias bien este peluche se ve que hay más vale porque cuando estaba buscando las imágenes de google se ve que hay más le regalas esto a tu hermano pequeño y se va corriendo te dice que es esto se asusta tiene pesadillas por la noche este muñeco tiene pinta de que querrían imitar la muñeca de la cadáver y han conseguido hacerlo pero esto no es una novia cadáver ni es un cadáver ni que es esto esto es una mueva niña tú hago como va la cosa probando ah claro no tiene micrófono volumen hola hola ahora sí hola 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 ahora sí perfecto ajá atención atención probando micrófono recuerde comentar que pueden dar su opinión en la caja de comentarios gracias que no no lo siento dirás que tiene de malo este oso yo te pregunto y yo te digo o sea yo te respondo pues que todos los ositos si te fijas la gran mayoría de osos están contentos esto está triste no maestro no 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 el que se encargó de crear este osito de peluche dijo oye no es por nada pero los hizo los ositos no están siempre contentos pues yo mira yo a este mejor le doy la vuelta a su boca la vasita y así está triste porque están todos contentos no puede ser la vida no es toda alegría también hay pena que los sitios normalmente está alegre normalmente está así claro me voy me voy me voy me voy a ver el bluetooth device is ready to pair silencio el bluetooth device is connecting those successfully silencio silencio les recuerdo a los señores clientes que se están disfrutando de la visita por favor dejen su suscripción dándole a la campanita de al lado activando todas las notificaciones para que cada vez que el autor autora suba un contenido usted pueda volver a verle gracias se acabó hasta aquí el día de hoy por favor si te ha gustado este contenido por aquí tienes más si no estás conforme entra en el canal porque ahí puedes ver todo tipo de vídeos a veces subo una cosa y a veces ninguna cosa y a veces otra según me de en el pero al menos subo vídeos y ya está subo cuando me da la gana pero espero que eso te sirva de algo así que yo me piro, me piro ¿de acuerdo? Venga adiós CIAOOO setups ¡Gracias por ver el video!